Afectados por el huracán Otis, permanecen desde hace días en la cancha de fútbol del sector 6 en la colonia Emiliano Zapata, haciendo fila en espera de recibir los enseres domésticos que envió el gobierno federal. Sin embargo, este lunes se anunció el cierre del programa. Los afectados han pernoctado en ese lugar hasta 10 días atrás con cintillos en mano. Aquí ya vemos, yo creo que cerca o más de mil personas y que estamos precisamente con esa incertidumbre de qué va a pasar con los enseres. Porque podemos probar con cintillo en mano y los originales que cada una de estas personas que están aquí tienen su cintillo original. Mi letra R que supuestamente yo sabía que por apellido salió el sábado hace 10 días. Entonces yo soy payasita, soy almendrita y yo el sábado tenía un evento, el domingo también. Dije, bueno, me oye el lunes y ya el lunes me dijeron que ya se estaban cancelando, que ya no había enseres. Nosotros esperando pues a que saliera nuestra colonia, por eso fue que no pudimos estar aquí. Afectados señalaron que las colonias como Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Jacarandas, San Miguel, Cerezo 1 y 2, Libertadores, Unidad Ciudadana y López Portillo no pudieron canjear sus paquetes de enseres. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó. Valeria Juárez.